Música Somos PAE, Lígar Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Diseños y el mejor algodón. En www. En www. En www. En www. DrInc.com.ar Arroba DrInc Remeras DrInc Arroba DrInc.com.ar Arroba DrInc.com.ar Arroba DrInc.com.ar Arroba DrInc.com.ar Arroba DrInc.com.ar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya comienza Guadalupe Pásquez. En Neura 89.7. Sesión iniciada. Estaban despejadas las veredas y los tipos te iban por la calle, te iban por la calle, te iban por la calle desafiando a la policía. Bueno, eso es una de las noticias del día, ahora vamos a estar contando. Pero bueno, es como que otra vez se picó. Se picó, terminaron habiendo ocho detenidos. Pero bueno, también fue una complicación para los comerciantes, para la gente que tenía circular. Y bueno, es lo que hay. ¿Qué haces Nico? ¿Cómo andás? ¿Cómo va Guadalupe, estás feliz desde que anunciaron que Javier va de copiloto? ¿Te hubiera gustado estar ahí o no? Decí la verdad. Ha subido arriba de uno de los aviones Pero es Es una pregunta que es una respuesta muy Muy absurda Se le iluminó la cara de vuelta Pero es una pregunta con una respuesta absurda Y si, si te dicen de subirte Y obvio que me subo Josefina, a ver No se fue Ayer le mostraba Le mostraba esta parte Justo estaba ella, no podía, estaba cursando Y le mostraba esta parte Y se moría de risa Le mandamos un beso Le mandamos un beso grande Pero Josefina tenés Yo no quiero acá sembrar cizaña Pero tenés competencia con los F16 Quiero que lo sepas Podría ser peor Mucha gente, te acordás al principio Cuando lo trajimos acá en Neura en febrero Decía, no va a pasar nunca, lo van a dilatar Tal cual, mira Y acá le decíamos, siempre dijiste Ojo que se va a hacer, se va a hacer Claro, manteníamos, ojo no pasa de marzo No pasa de marzo Este, bueno Mira Y ahora lo vas a tener de copiloto Tipo Top Gun Y la foto, viste Anoche estaba buscando la foto De quien había sido el último presidente Argentino Que se había subido a un avión De combate Y era Menem Claro Está la foto por ahí dando vueltas Sí, claro La postié Pero bueno, ahora mi ley Tendría una foto similar ¿Vos decís que lo hace por eso? No, no lo hace por eso La foto obviamente es importante Para él Para la imagen que da Para la comunicación que él quiere transmitir Y bueno, ya es criterio suyo Hacerlo o no hacerlo Ya excede a lo que una persona le pueda aconsejar o no aconsejar Me parece que va por ahí la mano Es necesario, como diría Menem Y tantas cosas son necesarias Que se suba al avión Que se saque la fotito Y bueno, depende Mirá, ahí está el Carlos Ahí está Carlos Pero bueno, depende Depende de cada uno La El criterio que tenga Mi ley dijo que quiere hacerlo Yo preferiría Que no Me parece Hay gente que la está pasando mal Y mirá Está difícil el tema Como hablábamos recién Recién fuera del aire Es una cuestión de criterios Es el comandante en jefe de las fuerzas armadas Es la primera vez en varias décadas Que se le está dando la importancia O parecería que se le está poniendo a las fuerzas armadas En la posición prioritaria En la que debería estar Invirtiéndole plata Moviéndose Gestionando Y bueno, en ese sentido Me parece que él Está en su derecho Realmente estamos de acuerdo Con la puesta en valor De las fuerzas armadas Que fueron Desatendidas Y denigradas Durante muchos años Eso No se discute Lo que sí Digo El circo Comprando el avión Me parece que No Me parece Me parece Que se yo Hay gente que lo está pasando mal Vienen aumentos jodidos Todavía Lo peor Del ajuste No llegó No hagamos circo Sea Mi ley Sea quien sea Me parece Que se yo Y bueno Esto como decíamos recién Es la evaluación Que cada uno hace El presidente Salgo para festejar Tanto Festeja Que bajó La mortalidad infantil Festeja Otras cosas Pero La gente La está pasando mal Pero ahí hay una cuestión Como decíamos recién Hay una cuestión De criterio Y hay una cuestión De la comunicación Que quiere dar el presidente Pero sacate la foto Abajo del avión Con el avión atrás Bueno pero con la foto Subiéndose al avión Va a dejar una imagen Que lo va a dejar Y va dentro de 10 años 15 años 20 años Seguramente Vas a estar leyendo Los diarios Y vas a leer Que se va Se cumplen 20 años Desde que mi ley Compró los F-16 Y ya se está pensando En reequipar Con otra cosa Entonces Ese tipo de comunicación Que ya no es pensando En el corto plazo Hay que entender eso Cuando vos estás hablando De defensa No estás hablando En el inmediato No estás hablando De acá un mes Y obviamente Que el contexto Y la coyuntura De Argentina Es una cosa Pero la imagen Que das en algunas De las agendas Que tiene el gobierno En el caso De la defensa En el caso De los intereses Del Estado En el caso Del reequipamiento De las Fuerzas Armadas Son cosas de largo plazo Que siempre tardan Mucho tiempo Y que tienen Una cuestión Más estructural Que coyuntural Entonces pensar La imagen En la coyuntura Del hoy Es quizás Estar dando Un paso Estar un paso Detrás En esa mirada Más a Bueno Que está pasando A mediano plazo A largo plazo Que imagen Se quiere transmitir Al mundo Qué imagen Quiere transmitir Mi ley Puertas adentro Y también Qué imágenes Quiere transmitir Mi ley Puertas afuera Es una imagen De confianza Diciendo Estamos de vuelta Es una imagen Diciendo Argentina Está volviendo A reequipar Sus fuerzas armadas Estamos dispuestos A defender Nuestro territorio Me parece Que son Imágenes Que transmiten Un mensaje Entonces Pensarlo En la coyuntura De Bueno Pero hay gente Que la está pasando mal Y sí En todo el mundo Hay gente Que la pasa mal Y es así De crudo el mundo Esa es la cuestión Que hay que identificar También A ver Más allá De que en todos lados La pasa mal Hay aumentos Que están Complicando La vida De mucha gente Que son necesarios Son necesarios Que había que hacerlo Que había que hacerlo Que es consecuencia De todo lo que se viene Haciendo mal En todos los gobiernos Anteriores Consecuencia No es culpa de mi ley Es culpa del populismo Pero la realidad Es que hay gente Que no sabe Cómo mierda Va a ser Para seguir Mandando sus hijos Al colegio Para pagar un alquiler Para pagar las despensas No es fácil Para gente Que no está acostumbrada La clase media Siempre es la que queda Como más Vulnerable Frente A los ajustes Porque los gobiernos Siempre tratan De proteger A las clases Más vulnerables Y entonces Por más que obviamente Se empobrecen también Pero Tienen Cierto Amortiguación Por parte Del gobierno La clase media No tiene nada Nada Y es una clase Que está acostumbrada A trabajar Y a no pedir nada Y a no depender de nadie Y hay gente Que está haciendo Colas en comedores Gente que nunca En su puta vida Tuvo que pedir nada Y que laburó Toda su vida Taxistas Que la están pasando Como el orto Hay mucha gente Que la está pasando mal Por políticas Que son necesarias Y que estamos todos De acuerdo Que son necesarias Los jubilados Ni hablar ¿Cómo hace una persona Para vivir con 200 mil pesos Por mes? Explícame Porque no hay forma Entonces Qué sé yo Me parece que hay cosas Que está todo bien Tiene un contexto Todos lo entendemos Pero lo peor Del ajuste Todavía no llegó Entonces No nos endulcemos Hoy lo veía Que fue ovacionado No sé si tenemos Por ahí El video De Milley Que Viajó Bueno Anoche Había un vuelo comercial También Lo celebro Que no utilice Los aviones oficiales Y que no haga Todo ese despilfarro Que se venía haciendo Y que yo siempre Critiqué Buenísimo La imagen De Milley Sigue alta Pero que no se endulce Porque lo peor Del ajuste Todavía no pasó No, pero esto No es una cuestión De endulzarse o no No hay que creer Que Ay, Milley Qué ingenuo Le dijeron Che, Argentina Está comprando estos aviones Y dice Ah, bueno Me quiero subir Pensar que la cuestión Es así Y que es Es armar un circo Para que Milley Se suba a un casa No es entender El mensaje Que hay detrás En la compra De dulce Entiendo el mensaje Entiendo el mensaje Pero es un mensaje Internacional De manera Un mensaje Pero hay mucha gente Que no lo va a entender Bueno Entonces, bueno Y por eso mismo Estamos acá en los medios Para explicar A la gente Porque hay algunas cuestiones Que son estructurales Que son sistémicas Que escapan a la coyuntura Del día a día Porque quizás A las personas de clase media Que hoy Les está costando un montón Llegar a fin de mes Y eso es totalmente entendible Porque ya sabemos La situación del país Hoy Hace un año Hace tres años Hace cinco años Que está muy mal Que está muy mal Pero eso no deja De evitar Que el Estado Siga teniendo Algunas agendas Que son estructurales Que son de mediano plazo Que son de largo plazo Que hacen a los intereses De la nación Y dentro de eso Es transmitir un mensaje afuera Pero un jubilado Con razón te puede decir Pero como No es que no hay plata Y bueno Pero entonces Entender Entender en ese sentido No seas aguafiesta Aguada me dicen Ojalá fuera una fiesta Porque si la familia De clase media Dentro de Tres meses O seis meses Le empieza a ir mejor Porque la situación económica Mejora Porque Se reducen las tasas De inflación Porque Empieza el rebote en B De crecimiento económico Todo lo que hablan Los economistas Que Damián ha venido A decir acá Y muchos otros economistas En otros medios Y todos los analistas Las consultoras Todos están de acuerdo De que El ajuste es ahora El peor momento de Argentina De los próximos Diez años Es ahora Entonces Dejar de mirar De acá cinco años De acá diez años Que es algo que hace Milley Que lo ha expresado En sus discursos Él está mirando A mediano plazo Está mirando a largo plazo Entonces Dejar de pensar Que La coyuntura del hoy Ahoga Todo tipo de planificación O de dar mensajes A mediano y largo plazo No, para nada Bueno, entonces Milley ahora va a ir Y se va a subir a un avión Y no va a ser tan grave Eso es a lo que voy No va a ser tan grave No se van a poder No se van a poner Los jubilados a decir Ah bueno Yo estaba mal Pero ahora que Milley Se subió a un casa Estoy peor No lo van a pensar De esa forma No, no Hay mucha gente Que le puede molestar Y Pero son los que les molesta Todo lo que hace el gobierno Ojo Ojo con Endulzarse con el poder Y con las encuestas Que te hacen Con el diario de Yrigoyen Porque Hemos visto ya Muchos que les ha pasado Tengo tres donaciones Si querés para leer Que tenemos acá El chat congelado Son las tres De GCS83 Hablando de gente Que está dulce Mirá que dulce Nos dona en total 1500 pesos Y dice Bueno, pero tiene que ir igual Y queda para la historia Los que la pasan mal Que le reclamen a los anteriores Que destruyeron todo Después pone La pasábamos mal Y el otro tajaba penales En la costa con barbijo También lo critiqué Y después dice Es su forma de mostrarse al mundo Que se anima todo No tiene nada que ver Con la realidad que tiene la gente Por las políticas anteriores Ese es el comentario de GCS83 Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo Yo digo que Me parece siempre En momentos de crisis Y momentos donde Hay Hay gente quedándose Sin laburo Gente que no llega A fin de mes Me parece siempre que Cuanto más Discreto Cuanto más Y hubiesen votado a otro Porque él se mostró En todo momento Es que él se mostró En todo momento Él es una persona exuberante O sea Hasta el otro día Acá en la entrevista Con Fantino Te das cuenta Es una persona Que habla con pasión Que transmite mensajes Con esa efervescencia Y es lo que El 55% De los argentinos Votó Claro Estamos todos de acuerdo Yo entiendo Y estaría perfecto También que mi ley vaya O sea Estaría igual de bien Que mi ley vaya En traje Se siente en la mesa Firme Se levanta y se vaya Ahora Cuando vos querés dar mensajes Que se saque la foto Saludando Pero Que se yo No sé A ver Si nos ponemos a comparar Con Menem Que fue el último Que se subió Y que se hizo una foto así Y a Menem ¿Por qué se lo criticaba? Y por eso Por todo Por todo El circo Que hacía Por joder Por la Ferrari Pero claro Bueno Menem lo criticaban por eso Pero nadie lo criticó Por haber creado el Mercosur Por ejemplo O por haber hecho Que Argentina ingresa al G20 Por su alianza con Estados Unidos No lo creó Menem El Mercosur Lo creó Alfonsín Bueno Pero arranca con Alfonsín Con las políticas nucleares En conjunto con Brasil Y termina potenciándose En la época de Menem Después Argentina entra al G20 El grupo de los 20 países Que toman las decisiones En el mundo O sea un foro En el cual se reúnen Los presidentes De los 20 países Más importantes del mundo ¿Cuándo ingresa a Argentina? En el 97 O 99 ¿Por qué? Por una alianza Con Estados Unidos Entonces Esos son los mensajes Lo que está bien Está bien Lo haga Quien lo haga Y lo que está mal Está mal Lo haga quien lo haga Entonces Si no molestaba Alberto Fernández Haciendo circo En la playa Atajando penales Si mi ley Se pone a atajar penales En una playa También me va a molestar Claro Pero mi ley No está atajando penales En una playa Está subiendo un caza En Dinamarca Es un ejemplo De cosas que les hacen hacer Después a los presidentes Que terminan rodeándose Cada vez De un grupito Más chiquitito De gente Que termina subiendo Un caballo Porque el poder Chicos El poder marea El poder marea Hasta la persona Más centrada Y esto lo digo No porque sea mi ley Porque si hubiese sido Alberto El que subía al caza El F-16 En Dinamarca Lo hubiese aplaudido De la misma manera Porque es dar un vencer Pero vos Porque estás enamorado Del F-16 No porque es importante Porque es importante No por la cuestión en sí Sino por lo estructural Del tema Ahora Ahora me contás Cómo sigue La gira de Milley Que está Como en su En su elemento ¿No? El tema de volver A Estados Unidos La ovación En el avión Se nota Que lo está disfrutando Y que está contento Se lo nota Contento Por los resultados Que parece Estar Estar Comenzando A mostrarse En la economía Argentina Pero atención Porque todavía Falta El cimbronazo Más fuerte De los aumentos Todavía no se vivió Así que No se endulcen Porque todavía falta Estamos en la mitad Del río O sea Mirando para atrás Uno dice Uff Sí Cuánto Cuánto nadé Mirá Mirá hasta donde llegué Llegué hasta la mitad Más rápido De lo que pensaba Pero todavía te queda Otra mitad Y ojo Porque Puede haber cocodrilos Yo Eso Eso es lo que digo Y hablando de cocodrilos Justamente hoy Hubo como una Como una Me parece que estuvieron Como midiendo fuerzas Los grupos De piqueteros Los de siempre ¿No? Los de Belly Boni UTEP Todos los Los que Ya conocemos Que antes hacían a Campe Ahora no Están haciendo a Campe Pero Hasta ese poquito Estaban respetando más Iban caminando por la vereda No ponían ninguna patita En la calle Hoy Iban desafiando la autoridad Terminaron ocho presos Justamente por desafío A la autoridad Tuvieron que utilizar Camiones hidrantes Bueno Tuvieron que Tratar de repeler Ahí estamos viendo Lo Lo que fueron Algunos desmanes Un grupo minoritario No fueron Todos El propio Diego Kravitz Jefe de la policía De la ciudad de Buenos Aires Dijo Esto Era un grupo Que ya lo tenemos Identificado Y que fue A generar Disturbios No era La La gran mayoría De gente Lo que si Hubo mucho Ojo Porque estuve viendo En la ciudad de Buenos Aires En distintos puntos De la ciudad de Buenos Aires Mucho micro estacionado Mucho micro Por eso les digo Ojo Porque también hay Mucho fondo De la provincia de Buenos Aires Yendo a los intendentes Que son los que después Ponen a disposición Los ómnibus Y generando Este tipo De desmanes Atención Porque Los que la quieren pudrir Siguen trabajando Para pudrirla Entonces No se endulcen Porque hemos visto Muchos gobiernos Que se las creyeron Y después Se terminaron Arrepintiendo Porque Esto es Una lucha Día a día Porque Ya sabemos Lo difícil que es Tratar De gobernar Para Para cualquiera Y para Un gobierno No peronista En la Argentina En los últimos 40 años Muchísimo más Bueno Y hablando De oposición Hubo Un bolonqui En el Congreso En la Cámara De Diputados Con En este caso Dentro de la libertad Avanza Con quien iba a presidir La comisión De juicio Político Hubo ahí Unos Unas Divergencias En cuanto a Quien tenía Que presidirla Terminó Siendo Elegida Marcela Pagano Me parece Que es como Un premio Consuelo A Marcela Pagano ¿Se acuerdan Que Marcela Pagano Estuvo Al borde De irse De Del bloque De la libertad Avanza Porque le habían Prometido Un par de comisiones Que después No No le dieron Presidir Esas comisiones La dejaron Creo que Como vocal Y vieron Que ella Estuvo muy Callada Todo este Tiempo Se la veía Enojada De hecho Cuando fueron Del bloque De diputados A reunirse De la libertad Avanza A reunirse A Casa Rosada No fue Marcela Pagano Bueno Ahora le dieron La presidencia De La comisión De juicio Político Y Martín Menem El presidente De la cámara De diputados Que desconoció Esa designación Así que Atención Porque hubo un quilombo Estuvo a punto De suspender También La sesión Bueno También Ahí Hay Bolonqui Bolonqui Interno Y También habían postulado A Berti Benegalins Que no sería El mejor momento Justo por Las declaraciones Que había tenido Berti Con respecto A la obligatoriedad De la edad Educación Secundaria Bueno Continúa La causa A manos Del juez Ercolini La causa Que tiene que ver Con el escándalo De los seguros Y Se complica La situación De Alberto Fernández Que siempre Se vanaglorió De no tener Ninguna causa Por corrupción Bueno Ahora tiene Y Tiene que ver Igual El tema De la fiesta Olivos También Es Corrupción Es Abuso Abuso De autoridad Es Un montón De Cosas Ni hablar De éticamente Lo que fue Pero bueno Digamos Para él Fue algo Menor También El vacunatorio VIP También Para él Fue algo Menor Pero Concretamente Ahora Le inhibieron Los bienes A Alberto Fernández Igual Viste que Alberto Fernández Como que No tiene Muchos bienes A su nombre Son todos De sus amigos Eso sí Si hay algo Que le Envidio A Alberto Fernández La cantidad De amigos Con plata Que tienen Y lo generosos Que son Generosos Le prestaban Departamentos Pisos En Puerto Madero Viajaba Porque Alberto Fernández Viajaba Por el Mundo Hay un montón De fotos Que algún día Quizás Les muestre Que tengo De Fabiola Con Alberto Fernández Viajando Por el Mundo Lo podía Ser No era Funcionario Pero digo Él siempre Vieron que Él tiene Su Corola El año No sé Cuánto Vieron que Esa es típica De los De los Políticos Tener un Auto Humilde Discreto Para Hacer ver Que no Si yo no cambio El auto Hace Hace 10 Años Siempre Tengo El mismo Auto Yo no Tengo Plata No Después La tienen Toda Arafue Bueno Alberto Ojo Viajaba por El mundo Ibas a unos Resorts Divinos Con Fabiola Entonces La verdad Que el nivel De vida El nivel De vida De ahora Que están Viviendo En España Como lo bancan En euros Así que bueno Le inhibieron Los bienes De Alberto Fernández Que bueno Debe tener El Corola El Corola Inhibido Debe tener Pobre Alberto Pobre Alberto Bueno Hablo Cristina Kirchner También Otra Que estaba Calladita Calladita Perfil Bajo Yendo Al Instituto Patria Me cuentan Que está Yendo Muy seguido Que toma Té De dulce De leche Cristina Me miran Diciendo What Té De dulce De leche Toma Cristina Le gusta El té De dulce De leche Y está Ahí En el Instituto Patria Bueno Se la Vio Recibiendo A Rita Cortese También Una Actriz Excelente Actriz Y militante También Y Tuvo Unas palabras Con respecto A las medidas Que está tomando Milley Y dijo Horrible Es poco Pero viste Que Cristina Contra Milley Por ahora Habrá Algún Acuerdo Porque Milley Tampoco Le pega Palos Directos A Cristina Dice El Kirchner ¿No se lo Pregunta Alejandro El otro Día Le dijo Si Por eso El Kirchner No vuelve Más Está muerta Si Políticamente Si Pero Dejame Decirte Que Cuando No Puntualizan Con Causas Con Mostrar Ciertas Cosas Y Se lo Critica Pero así Por la Galería Desconfiar Hay que Desconfiar A mi La vida Me hizo así A esta altura Desconfío Pero Sabes También Lo que me Dicen Ya lo vamos A hablar También Con la Cámpora También Están siendo Muy Benévolos Tenemos El vidito De Cristina Recibiéndola A lo Mirta Legrán A Rita Cortese A ver Lo tenemos Ahí Hola ¿Qué recibimiento De la Bita Con Techo ¿Qué haces? Qué herida Qué gusto Vean ¿Cómo andás? Bien Genial De las mejores Las actrices Argentinas Lejos Trabajando Bien Dentro De lo que se puede Estar bien Con la situación Como la que está viviendo La gente El país Todo Tremendo Horrible Bueno Ahí estábamos Viendo La cultura Da explicación De las épocas Porque Por eso Ellos siempre Arreglan A sus A sus Artistas Militantes A mí me causa Gracia Los Actores Actrices Que se quejan De la situación Y después Van a pedir Guita Van a pedir Subsidio Para ellos Pero como No es que Estamos hablando De los pobres No sería Prioridad En todo caso También hay un quilombo Pobre a Franchella Lo están matando ¿Sabes que me contaban? ¿Qué te contaban? Que Viste que Hay una mayoría Muy Muy marcada De De artistas Kirchneristas Sobre todo En el rubro Teatral Que les hacen A los que no son Kirchneristas Les hacen la vida Imposible Y no voy a dar nombres Pero Pero como Actrices Actores Muy Muy Conocidos Sí En obras de teatro Que quizás Hay En elenco de cuatro Hay tres que son Reca Y hay una que no Le hacen la vida Imposible ¿Están militantes? Sí Tremendo Muy difícil La tienen ¿En el teatro? Sí En el teatro Muy difícil La tienen Los Los actores Actrices Que no son Kirchneristas La tienen difícil Conozco un caso Que la está pasando mal Después te voy a contar No, no quiero dar No, me quiero dar Maquilombo Pero Sí, hay muchos Que la están Que la están pasando mal Porque los Los discriminan Los tratan mal Hay muchos Que no les dan laburo Porque los productores También son Claro que está todo Sindicalizado Eso Sí Todo Recontra Y entonces Los Los discriminan Después son los que hablan ¿No? De en contra de la discriminación Y el y nada Y no sé qué Y no sabes Las cosas Que les hacen bullying Directamente Están La tienen difícil Por eso hay muchos Que se callan Hay algunos Que hablan Un Darín Un Franchella Que ahora Lo están matando A Franchella Claro, bueno, pero Franchella y Darín Tienen más espalda Como para poder decir cosas Claro, pero hay otros Que son famosos Que no son No son Darín, Franchella Pero que son Son famosos Gente que Todos conocemos Y que prefieren No hablar de política Porque Después No No laburan Y si laburan La pasan Como el culo Porque les hacen bullying En el En el teatro ¿Viste? Cuando Tratan de ir sobre la hora Para no estar Desde antes Tener que Hablar Porque Los tratan mal No, no La verdad Productores De teatro También Que tampoco No los contratan En las obras Porque dicen Este es macrista No, no Hay mucha gente Que Que la pasa mal Porque son minoría ¿Y para vos Eso va a cambiar? No conozco el rubro Por eso te pregunto No, viste Que en todo el mundo Los artistas Suelen ser de izquierda Que no No está mal Ese no es el problema El problema El problema es que Si sos de izquierda Porque estás rentado Porque recibís subsidio Acá lo que se critica De los De los Actrices Actores militantes Es Que son militantes Porque después terminan Laburando en los medios públicos Le financian una película Viste Eso es lo que se critica Claro Vos podés tener Todas las ideas tuyas Que quieras Podés ser comunista Lo que quieras Podés ser El tema es Si vos tenés ese discurso Porque después cobrás Te benefician Con un Tipo una Florencia Peña O sea Lo que se critica De Florencia Peña Es que Ella empezó a hacerse La militante Y después Le financiaron películas Le dieron Laburo En medios públicos Ese es el tema Andrea Alboca ¿Entendés? O sea Cobraban a través De una universidad O sea Hay que ser Desfachatado O sea Guita que tendría Que ir a los estudiantes La estás cobrando vos Para hacer una novela O sea Ese es el tema En los Oscars Viste que hacen Siempre declaraciones Y está bárbaro Que Que tengan la ideología Que quieran El tema es Si vos aparte Cobrás Los Yankees No cobran No cobran subsidio Ninguno Cobra O sea El que es Militante de Biden Es por una cuestión De afinidad Y nada más Y eso está perfecto El tema es Que salís a defender A Biden Porque Biden Te está dando Un subsidio Te está pagando Una serie Que te está produciendo Una serie ¿Entendés? O sea Imaginate Sería un escándalo Bueno Acá estamos acostumbrados Bueno ¿Qué me queda? Ya debe estar Debe estar reunido En este momento Estoy hablando De Guillermo Francos En Casa Rosada Ministerio del Interior Se está reuniendo Con la CGT Atención Con esta reunión Pero sin Pablo Moyano Obviamente Pablo Moyano No se quiso exponer A estar mostrándose Con este gobierno Del que él claramente Se quiere despegar Y quiere mostrarse Como el más acérrimo De los opositores Pero sí La Confederación General Del Trabajo Se está reuniendo Ya En un ratito Nada más Comienza la reunión En Valcarce 50 Y atención Con este tema Porque el lobby Vieron que hay lobby Nosotros estuvimos contando El lobby En salud Lo que estaba ocurriendo Con el tema De la vacuna Del dengue Y otras vacunas Con la vacuna Laftosa Bueno Obviamente que hay lobby Para todo Y Se coló Otro lobby Que tiene que ver Con el tabaco Y esto está generando También conflicto Con la ley bases Porque Está El gobernador De Salta Criticando Al gobierno Por haber quitado El capítulo Tabacalero De la ley bases Lo que Según El gobernador Gustavo Saenz Tiene que ver Con el lobby Tabacalero Lo que dice es El gobierno Cedió Frente al lobby Tabacalero Tenemos un audio A ver Lo escuchamos Escuchemos lo que dice Por eso Es mi sorpresa Es mi sorpresa Atendiendo Y entendiendo Hacia donde va El presidente Y el gobierno Nacional Con la esperanza De que estas cuestiones Se terminen Porque aquí Porque aquí Todos los argentinos De bien Están Están Soportando Este ajuste Con la esperanza De que las cosas Cambien Ahora cuando Vemos este tipo De cosas Que una empresa Que se auto Percibe como PYME Pero factura Más de 800 millones De dólares Que se dice Nacional Pero que No compra Ni un kilo De tabaco Argentino Porque todo Lo importa Desde Brasil Este Y que desde El 2018 No paga Este Los impuestos Por artilugios Legales O por lo que sea Y le debe Al fisco Más de Este Dos mil millones De dólares Con lo que se podría Este Cumplir Con Con tanta Con tanta gente Que hoy día La está pasando mal Y bueno Se toma esta decisión De sacarlo de la ley Yo lo que le pediría Al gobierno nacional Y al presidente Que lo dejen la ley Que lo dejen la ley Y que Queden evidenciados Aquellos que acompañan Pero lo sacaron Y apoyan El privilegio El argumento El argumento Por el cual el gobierno Sacó esto de la ley Entiendo yo Nachito Ortega Y está acá Me puede corregir Es que ciertos diputados Presionaron para que Para que esto se retire ¿No? Es rarísimo Por eso Entonces Con mayor razón Con mayor razón Si Si Acá Acá estamos hablando De que algunos diputados Presionan Para que se saque Un artículo de la ley Que Es de un privilegio Este Realmente Vergonzoso Hacia una persona O hacia Hacia una empresa Claramente Nos pone a todos Este En una situación En una situación De indefensión total Bien Bueno Ahí De quien De quien Está hablando El gobernador Que recordemos Responde a Sergio Massa De Pablo Otero Ahí lo estamos viendo El conocido Como el rey Del tabaco Tiene la tabacalera Sarandí Que por haber Interpuesto Un recurso De amparo Hay un impuesto Que no paga Y según Gustavo Sáenz Debe Dos mil millones De dólares Al fisco Y que tiene Estos privilegios Porque dice Importa el tabaco De Brasil Y no lo produce Claro Justamente Obviamente Salta Provincia tabacalera Bueno Pero atención Con El rey Del tabaco Porque el rey Del tabaco Viene Haciendo lobby Hace rato Tiene Mucha relación Con muchos Intendentes También es alguien Que se ha movido Políticamente En forma Muy Inteligentemente Y tiene Muchos Muchos Conocidos Muchos recursos ¿Se sabe algo Más de él? Que vende Los cigarrillos Más baratos Ah bueno Tiene ese negocio Un negocio Claro Es como Es como una segunda marca De cigarrillos Como un Como una marca más Económica Que obviamente Vende Muchísimo Y tiene muchísimos Contactos políticos Muchísimos Con todos De todos los partidos Y bueno Tiene Goza De algunos De algunos privilegios Se sacó Ese artículo De la ley Base Según Gustavo Sáenz Se cedió Al lobby Del señor Tabaco Y pero bueno Es así Los lobbies Son así Estoy tomando Un cafecito Por supuesto Por El olorcito Viste que vos Yo entro acá Y a mí Ya me dan ganas De tomar café Por suerte La tenemos Estelita Que nos alcanza El café Bantú Que es el café De la radio Por el aroma El sabor De cada mañana Próbalo En tu casa También en la oficina Es un café De especialidad Con máquinas Expendedoras De última generación Comunicate Al 11 58 96 28 30 O a Café Bantú Punto Com Punto Ar En Instagram Café Bantú Y Café Bantú Es una leyenda De aromas Y sabores Que inspiran Tenemos el tema Internacional De Javier Milei Porque Inició su gira Primero por Estados Unidos A Miami Se lo vio con Gerardo Huerten Con el Actual embajador Argentino En Estados Unidos Fue a recibir Una distinción Exactamente Hoy a las 19 45 Hora Argentina O a las 18 45 Hora Miami Se va a hacer Y lo leo Porque tiene un nombre Bastante específico La entrega De la distinción Embajadores Internacionales De la Luz Al presidente Milei Y a la secretaria General de la presidencia Karina Milei En la sinagoga De Yul Our Jewish Home De Chabad Lubavitch Que imagino Será algún Rabino O alguna figura De el ambiente Judío Luego Tenemos que Milei En principio Por la agenda Que tiene Va a estar mañana Reunido con el presidente Del Banco Interamericano De Desarrollo Que decíamos Muy importante Esta reunión Una figura Fundamental Para todo lo que son Las inversiones En proyectos De desarrollo En proyectos De infraestructura En desarrollo De todo lo que es América Latina El BID Este organismo Internacional Del cual Argentina Es parte Y bueno Esta reunión Podría desencadenar Algún tipo De avances En alguno De los proyectos De inversión Que podrían estar Siendo Trabajados En este momento Luego va a disertar En el Instituto De Políticas Públicas Jack Gordon Y después tenemos La otra foto Importante De este viaje De Mirai Que es el día Sábado En Texas Con Elon Musk En la fábrica De Tesla Esto va a ser Una imagen También muy esperada Dos personajes De las redes sociales Con una muy alta Exposición Porque Tanto Javier Mirai Como Elon Musk Son dos Rockstars Por así decirlo De las redes sociales Por la cantidad De gente Que los cita Que los mira Que los sigue En todo el mundo No solo en la Argentina Y no solo en Estados Unidos Son dos Obviamente No podemos comparar Obviamente La figura De un presidente De una nación Con el empresario Más rico Y más famoso Del mundo O sea Son dos personas De ámbitos distintos Y más innovador De los últimos años O sea Son dos cosas Que aparte es un genio Elon Musk Pero el otro Es un jefe de estado Entonces son dos personalidades Muy distintas Que son de rubros distintos Pero que tienen ambos Una alta exposición Pública Y tienen una sintonía Pegaron onda Y tienen una sintonía Porque se parecen Les gusta provocar Les gusta hacer declaraciones Altillonantes Así es No tienen pelos en la lengua Para decir lo que piensan No son políticamente correctos Y entonces bueno Obviamente Tienen sus fanáticos Y sus detractores Pero me parece Que va a ser Muy interesante Esa reunión Que Milley pueda tener Una relación Ya personal Con alguien como Elon Musk Es beneficio Para Argentina O sea Sin ninguna duda La realidad Es que Me parece Que es todo bueno En ese sentido Y Pero se va a quedar En total La gira Dura más de siete días ¿No? Dura ocho días Exactamente De martes a martes O sea Salió el martes a la noche De acá Y va a volver El día miércoles A primera hora de la mañana Va a estar de vuelta En la Argentina Porque recordemos Que después de esta visita A Texas Tiene un viaje A Dinamarca Por todo esto Que comentábamos Al principio De la firma Del contrato De los F-16 También tenemos Que Lo que También viene A colación De esta visita Que uno puede decir Bueno Es bastante simbólica Una invitación De un empresario Del empresario Más rico del mundo A la figura Del presidente De Argentina Que comparten Estos modos A la hora De comunicarse Tienen este tipo De exposición En redes sociales Pero también Tenemos que Elon Musk Que es un empresario Con mucha plata Y con muchos proyectos De inversión Muy ambiciosos Entonces Dentro de esto Que hablábamos Te acordás De a principio de año De bueno Starlink Se va a empezar a utilizar En la República Argentina Eso que ya hoy Es una realidad Que ya personas Tienen sus dispositivos Starlink Ya están contratando El servicio Un servicio Que si no me equivoco Sale 500 o 600 mil pesos Que serían 500 o 600 dólares El kit El kit Y después 60 mil pesos por mes De mantenerlo Sí, había gente Ya puteando Sí, es una moneda 650 mil pesos El kit Pero a ver Hay gente que lo usa Están logrando Que llegue internet A lugares Donde no llegaba En el campo Nos cansamos De sacar Productores agropecuarios Que decían Nosotros no tenemos Ni luz O sea Lo que queremos tener acá Lo tenemos que poner nosotros Y personas del campo Que lo pueden pagar Porque Que con esa facilidad Se ahorran Muchísima plata Y no un montón De otras cosas Y les sale Extremadamente rentable Tener ese dispositivo Acordate que hoy Algo similar Ofrecía Arsat Si no me equivoco Pero con un servicio De muchísimo menor calidad De lo que está ofreciendo Starlink Que ya está probado Alrededor del mundo Tiene muchísimos usos Incluido el uso militar Por ejemplo En Ucrania Entonces Bueno También para verlo Para analizarlo Bueno Cómo funciona esto En este caso Es el uso civil De poder utilizarlo Para interconectar Regiones Y no pitas De la República Argentina Que es el octavo país De mayor extensión Territorial del mundo Ferreira dice Sí Somos justamente Uno de los países Más grandes del mundo Necesitamos conectividad Totalmente Ese es el punto Y aparte Bienvenida a la competencia ¿No? Y hay además Cuanto más empresas haya Más competencia haya Siempre va a ser mejor Para nosotros Eso es importantísimo Pero también tenemos Que lo más No solamente tiene La empresa Starlink Tiene por ejemplo Otras empresas Como lo son Tesla Que tiene grandes Proyectos de Construcción Necesita litio Manufactura de vehículos eléctricos Para los vehículos eléctricos Bonitas baterías de litio Exacto Y en ese caso Vienen las posibles inversiones En las extracciones de litio En la República Argentina También a partir de esto Se habla de otro tipo De inversiones Este Obviamente Todas de hipótesis Ninguna confirmada oficialmente Veremos que sale De la reunión Entre Millet y Elon Musk Pero Elon Musk No es una persona Que únicamente invierte En Estados Unidos Por ejemplo En México Está construyendo una planta Una gigafactory Como se dicen A sus plantas Y esta gigafactory Que es para manufacturas Justamente De este tipo De vehículos Sale De varios miles De cómo funcionan De cómo funcionan Las inversiones En el mundo Las inversiones No significan Van a venir Y te van a robar El litio Eso no es una inversión O sea Hoy todas las empresas Si no me equivoco Si no son todas Son casi todas las empresas Que hoy explotan litio En Argentina Son de capitales extranjeros Pero eso no significa Que esas empresas No estén dejando Enormes cantidades de plata A las arcas del Estado Y en los bolsillos De los argentinos Que trabajan en esas plantas Y en todas sus subsidiarias O sea Cómo se desarrollan Las economías regionales Es así Una gran Por ejemplo Con lo que pasó En la lumbrera O todo lo que pasa En los posibles proyectos De por ejemplo Minería de cobre En San Juan Es la inversión En la extracción del cobre Y todos los negocios Subsidiarios Que se crean En torno a eso Que generan un montón De dinamismo De la economía Ingresos Facturación Empleo Entonces Es por ese lado Por donde va Cuando uno habla De inversiones En la Argentina Lo que está en discusión Además Es que en realidad Es el modelo Que quería llevar a cabo Alberto Fernández Que también Era muy criticado Por lo poco realista Tiene que ver con Lo que quería hacer Alberto Fernández Que en teoría Está buenísimo Es darle Un valor agregado Que no sea Que vengan Y se lleven el litio Sino Venderles Las baterías terminadas Y pero flaco Si vos no sos competitivo Si tenés Una Leyes laborales De la década del 50 Si tenés impuestos 70% de impuestos Y tenés un montón De cosas Que hacen Que no sea Competitivo La batería Terminada En Argentina Cuanto te sale Contra lo que puede Llegar a salir Una batería Hecha en China Y No te pongas firme En que si es La batería terminada O nada Porque te vas a quedar Sin nada Porque no somos Los únicos Que tenemos litio Está también Bolivia Chile Australia Hoy Australia Sin estar en el top De países Con mayor reserva De litio Es el top 1 En producción de litio Y en facturación Y en exportaciones De litio Y hay empresas Australienas Invertiendo en Argentina En litio Porque tienen El know-how Tienen la tecnología Para saber Cómo extraerlo Cómo tratarlo O sea No es que sacas El litio De la tierra Del salar O de la salina Y ya está Una batería O sea Llega un proceso Muchísimo más complejo Hay varios especialistas Que se pueden traer Para hablar de Cómo es el proceso Del valor agregado En la industria del litio Cómo se va De el litio En la tierra A una batería Y todo ese proceso En qué partes De la producción Porque como en todo Lo que pasa en el mundo Las cadenas de producción Son internacionales Entonces una parte Se saca El tornillito Se hace en otro lado El litio Se saca de un lado Entonces El ensamblaje Se hace en otro Entonces En ese contexto Qué roles puede ocupar Argentina Para explotar Este recurso Que tiene en su tierra Y como ya muchas veces Dijimos acá El recurso Abajo de la tierra No sirve No sirve No tiene uso Si vos lo sacás Lo usás Generás trabajo Generás empleos Generás inversiones Generás capital Movimiento de personas Movimiento de trabajo Bueno Estás hablando De un tema distinto Pero el recurso Abajo de la tierra No sirve para nada No tiene valor No, por supuesto Pero bueno Va a traer Polémica Seguro Seguro Como todo Como todo Como todo Como todo en este país Bueno Y Termina La gira en Dinamarca Y después viene para acá Si El miércoles El miércoles que viene A primera hora El miércoles que viene A las 6 y media de la mañana Llega a 6 A aproximadamente Ese es el calendario Que se publicó Y qué va a ser El resto de los días En Estados Unidos O sea Por qué 8 días Bueno Debe tener otras reuniones Que por ahora No habían sido confirmadas O sea Sí porque Claro Se fue armando Sobre la marcha Este viaje Todo esto se aprovecha O vos pensás Que la visita del presidente Genera un montón De atracción Y un montón De oportunidades Para un montón De inversores Políticos Personas Que tienen algún tipo De interés En hacer algo en Argentina O conocer algo de la Argentina Y bueno El presidente va jerarquizando Y va armando Su agenda En base a eso Todavía Yo no tengo el dato De segundo a segundo Que va a estar haciendo El presidente No aparte Gerardo Huerten Con los contactos Que tiene Le debe estar organizando Es que para eso Que el embajador Claro Le debe estar organizando De todo Y con el titular del BID Que ya lo habías contado Exactamente También Esa reunión sería Mañana Mañana No Hoy que es miércoles Sí mañana Eso sería mañana En principio Si no cambió Viste como es esto Por ahí surge un tema De agenda Y cambió Es muy dinámico Al que no se lo llevan De viaje hasta ahora Es a Adorni ¿No? Adorni Pobre Gabriela Cerruti Te viajó todo Se subía al avión Con una facilidad Se iba de gira A todos lados Adorni Te están cagando Me parece muy bien Me parece perfecto Es más Cuanto menor la comitiva Mejor Que Tienen que cuidar Las arcas Las arcas públicas Así que pobre Adorni Hasta ahora No pegó Ni un viaje Hacemos una Pequeñísima Tanda Así se dice Una pequeñísima Tanda Quédense Porque Un mano a mano Recontra Súper interesante Y le vamos a preguntar De todo A Guillermo Dietrich Ex ministro de transporte De la nación Así que quédense Que ya venimos Y le vamos a preguntar Y le vamos a preguntar Gracias por ver el video. 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 ¿No? Me imagino a ver... ¿Vos viviste todo esto? Y ser consciente de eso. ¿No? 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 Yo escribí mucho lo que me pasaba? ¿No? Me doy cuenta que me levanto sin angustia. ¿No? 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 Le sumo a eso... la posibilidad de poner un hotel? ¿No? Hoy la gente... no te va a un lugar... sin conectividad. Exacto. ¿No? ¿No? No. 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 Necesitado en un hotelera en muchos lugares de Argentina depende de esa conectividad barra Starlink. ¿No? Lo dramático es... Guadalupe... ¿Por qué estaba prohibido? No, claro. ¿Por qué puede salir 500 dólares, 1000 dólares, 500 mil o 5 dólares? si alguien quiere lo compra pero encima sale muy barato y es muy accesible pero si aparte vos no estás haciendo las inversiones en infraestructura que tendrías que hacer como Estado permití que los privados ocupen ese lugar que el Estado no ocupó no generaste más conectividad a través de fibra óptica permitíle al privado que dé ese servicio, que lo hace bien y que no estás obligando a nadie porque el que quiere adquirirlo lo adquiere pero aparte, en un país como el nuestro, yo lo he recorrido todo el país, yo me hice en auto por ejemplo de Ushuaia al Chaltén hay lugares impresionantes, ahora el año pasado hice toda Catamarca, desde La Puna hasta la capital de Catamarca hay lugares impresionantes que es muy difícil que llegue a la fibra óptica que no tiene sentido que llegue a la fibra óptica, porque tienen estas soluciones entonces, prohibir estas soluciones lo peor sería que por no tener estas soluciones hagas una inversión millonaria para que llegue la fibra óptica cuando esa plata la tendrías que gastar en algo que no se resuelve es un tema ideológico, es parecido a lo que pasaba con las low cost más allá de que también estaban los intereses económicos de lo que era la caja de aerolíneas para la cámpora y que por eso les interesaba mantener el monopolio de aerolíneas pero estás yendo en contra del usuario que ese es el punto todas estas cuestiones que hay una cuestión de ideología, de negocio pero tomemos ideología pensando bien termina jodiendo y afectando la vida de la gente porque tiene que pagar más caro el pasaje de avión Santa Cruz se resistía a que vayan las low cost por una bandera y en un momento empezaban a pedir che, vengan las low cost porque vieron que cuando venían las low cost las tarifas bajaban un 40, 50, 70% por el solo hecho de competir ahora empezó Jetsman a competir a Montevideo aerolíneas bajó 30% la tarifa como te estaban robando entre comillas con el monopolio que supuestamente tiene un fin social que es una estafa total lo de aerolíneas y eso que se hizo pero segundo tema todavía más profundo o no sé si más profundo pero del litio cuando Alberto Fernández dice que lo que vamos a hacer es producir baterías de litio que es lo mismo que dice Evo que dice el gobierno de Bolivia lo decía Evo Morales calculo que el presidente actual también lo dice Arce creo que es el presidente actual tiene dos impactos por un lado ignorancia total y ahora te voy a explicar por qué y por el otro lado eso afecta la inversión porque yo voy a invertir y digo che, tengo este tipo que no entiende nada que por ahí mañana me pone una norma que esa norma que significa que te prohíbo exportar el litio y te obligo que alguna empresa argentina lo más probable que generalmente tiene algún currito alrededor compre todo el litio por lo tanto el precio se desploma porque es ignorancia una planta para producir baterías cuesta billones de dólares billones de dólares obviamente no tiene ninguna pasabilidad que la haga el Estado hay muy pocos países que la tienen es como ponerte a producir auto de Fórmula 1 hay un mercado que es el más desarrollado hoy que es el chino donde están la mayoría en Europa están trabajando para generar esas plantas hay una competencia entre los grandes países nosotros en esa liga es como que estés viendo el partido de ayer de Lárcega con el Bayern y me gustaría que sin desprecio que Defensa y Justicia estés jugando ahí Flaco, si va ahí le van a ganar 25-0 exacto es lo que decía antes poco realista o sea en teoría está perfecto querer buscar sumar valor a lo que puede ser exportar un commodity como principio económico está bueno se ha aplicado en el campo con la industria de todo lo que tiene que ver con las cosechadoras que es algo que Argentina desarrolló muy bien está buenísimo querer tener un valor agregado a lo que se exporta pero déjame interrumpirte pero hay que ser realista porque la ignorancia tiene un segundo plano claro eso desalienta inversiones como vos decís pero un tercero que es lo que un presidente tiene que saber que no lo tiene que saber la ciudadanía no lo tiene que saber vos y necesariamente no lo tiene que saber yo como el tema me parece súper relevante yo me fui a ver una planta de litio a verla con mis ojos si hay algo que agrega valor en Argentina es exportar el litio porque el litio como decía el colega tuyo que estaba recién perdón que no me acuerdo el nombre Nico el litio que es es en un lugar a 4000 metros de altura 4000 metros de altura donde no hay aire y no hay nada bellezas naturales espectaculares unos salares espectaculares pero no hay nada a entre 25 y 1000 metros de profundidad hasta 25 y 1000 metros de profundidad tenés que sacar una salmuera que es un líquido que tiene 0.06% de litio 0.06% de litio nada hacer una fábrica monstruosa como pocas veces has visto en ese lugar y en un proceso industrial químico súper complejo de eso convertir un producto que es un polvo que tiene 99.5% de litio tiene un valor agregado enorme de hecho lo que hacen en Australia que comentaban que es uno de los grandes exportadores de litio Australia exporta con muchísimo menos valor agregado que Argentina la batería es otro partido no es que estamos exportando granos que agarrás y pones un grano que igual tiene fertilizantes tiene cosechadoras tiene camionetas tiene un montón de cosas tiene tecnología atrás pero esto ¿sabes cuánto es la inversión para que pase esto? entre 600 y 1000 millones de dólares el otro día una terminal automotriz anunció una inversión 30 millones de dólares viene una super inversión en la terminal automotriz en Argentina 150 millones de dólares ¿dónde? acá en algún lugar urbanizado esto está en un lugar Zárate Zárate Pacheco Córdoba San Francisco esto está en un lugar donde no hay nada ¿y qué es lo profundo y mágico de esto? cuando yo lo fui fui primero al Salar fui a dos y después bajé en auto paré en Antofagasta me fui al colegio hablé con el director entré a las clases hablé con los chicos del colegio y cuando le preguntaba a los chicos de qué quieren trabajar ¿qué contestaban? en el litio porque a valores esto fue casi hace un año de hecho voy a subir un tweet contando esta historia a valores de ese momento ganaban creo que 800 mil un millón de pesos chicos que nunca en la historia ni ellos ni sus padres y en muchos casos los abuelos habían tenido ninguna oportunidad conocí una chica que trabajaba manejando esto era una planta de oro que hay manejando las manejan a distancia controlan todas las máquinas las retroexcavadoras y todo eso son gigantes todo tecnología la mina una responsabilidad enorme ¿sabe que trabajaba antes? de personal doméstico multiplicó su ingreso por 10 entonces la ignorancia de esta gente como Alberto Fernández ¿qué termina generando? que le rompe eventualmente las oportunidades a estas personas termino con esto si sale la ley de grandes inversiones que es súper importante que se está discutiendo ahora Salta Jujuy Catamarca San Juan van a recibir 30 mil millones de dólares en inversiones Argentina produce hoy por ahí el número me quedé un poquito se actualizó más pero 36 mil 40 mil millones de toneladas de litio en el mundo se producen 600 700 mil Argentina puede llegar a producir 250 mil ser el principal jugador global de esto todo esto si lo hacemos bien las oportunidades son infinitas exacto y por eso es importante la reunión que va a tener Millet con Elon Musk que también muchos lo criticaban decían se la pasa boludeando en Twitter y en Twitter boludea con Elon Musk y bueno por eso se van a encontrar es ignorancia y es el prejuicio el prejuicio ideológico de que todo lo que venga de Estados Unidos es malo quieren saquear el país quieren empobrecernos estás hablando con Einstein estás hablando con un genio cómo nos gustaría a cada uno cómo nos gustaría vos y a mí estar boludeando con Elon Musk por Twitter pero que Elon Musk nos tenga en el radar a nosotros exacto eso es algo es difícil que Tesla te ponga una fábrica acá la puso en México claro pero cuando ves esto y empezás a tener seguridad jurídica y ves las reservas de litio que hay en Argentina y ves todo lo que tiene Argentina y hay un concepto que fui conociendo ahora este año en Uruguay lo vi y lo venía escuchando en algunos podcasts y en algunas cosas y lo he visto bastante en Patagonia que le dicen del second residence la segunda residencia de europeos o americanos conocí una americana en Uruguay que ya invirtió casi cientos de millones de dólares y tiene su second residence por las dudas claro en un lugar fuera de Estados Unidos por lo que fuese por la guerra mundial atómica por lo que fuese analizó Singapur Andorra y Uruguay y le digo ¿por qué no Argentina? rule of law el cumplimiento de la ley bueno y nosotros tenemos en Patagonia tenemos un montón de lugares que para toda esa gente es un lugar mágico donde alejados los conflictos lo único que nos va a hacer es que nuestros dirigentes respetan la ley y la palabra me pasó hablando con también el millonario este que puso el hotel en Punta del Este que puso un hotel en José Ignacio otro tipo una estancia y también hizo inversiones para aceite de oliva todo en Uruguay y en su momento le pregunté el gobierno de Cristina ¿por qué no había venido a Argentina a invertir por ejemplo en aceite de oliva? la seguridad jurídica y entonces todas sus inversiones están en Uruguay lo viste vos con el tema de la política de cielos abiertos y las low cost se fue todo para atrás después ¿cómo hace? para garantizarle a esas empresas que están haciendo inversiones a largo plazo que no les van a cambiar las reglas de juego en el medio pero yo creo el otro día lo hablaba hay un chico un joven vos sos bastante más joven que yo pero pero somos dos pibes Nico Roivas que escribió un libro muy bueno que se llama 24 de agosto no sé si lo leíste pero vale la pena leerlo porque cuenta todo el proceso desde el 11 de agosto que perdemos las paso y todo el proceso de las marchas hasta entrega el gobierno con muchos testimonios de muchos de nosotros que vivimos eso con mucha intensidad yo creo que se pierde dimensión de lo dramático que fue esa victoria de Alberto Fernández de lo que significó la segunda caída más grande de la historia del mundo de la bolsa el 12 de agosto a la tarde yo estaba reunido con todas las low cost que tenían pavor claro que todas las low cost estas eran de empresas con accionistas extranjeros decían bueno y ahora ¿qué va a pasar? y la impotencia que te generaba esa porque después la ilusión yo me fui a Noruega para convencer a los de Noruega que vengan trabajamos con la gente de Jetsmart con la gente de Flybondi teníamos empresas que como Gol como Sky de Chile que estaban interesadas en venir a Argentina y de golpe todo eso porque anticipaban la irresponsabilidad de gente como el kirchnerismo que con un Alberto Fernández que te dice esto del litio ¿cómo destruyen ese valor? y atrás de todo eso nuevamente ¿qué hay? hay gente que trabaja cuando cerraba el Palomar había mil personas que trabajaban guada en el Palomar había los planes eran que trabajen cuatro mil pero no solo eran los cuatro mil directos que iba a haber sino que era yo volví al Palomar un año después y el tipo que había invertido y puesto un negocio de muebles el que había puesto un restaurante todo eso estaba todo vacío había gente que había remodelado sus cuartos para vender la habitación porque los vuelos salían temprano y había gente que dormía nuevamente se llenan la boca hablando de progresismo de la gente y no les importa nada la gente por eso todo lo que hacen termina afectando dramáticamente la gente la buena noticia de todo este proceso creo que finalmente viendo esto como un juego infinito como algo largo lo bueno es que fue tan dramático todo lo que hicieron que creo que la ciudadanía aprendió y no les cree nunca más y por eso bancan este proceso que estamos viviendo actualmente de Milay bueno mencionabas que lo viviste de adentro lo que fue lo que fue el miedo de las empresas que habían venido a invertir porque sabían lo que iba a pasar y fue lo que efectivamente pasó se te acusaba en ese momento de beneficiar a empresas que ni siquiera tenían aviones de darles rutas y rutas aéreas a empresas que no tenían aviones nuevamente vos un avión vale de estos no sé la verdad que no sé exacto pero digamos 100 millones de dólares 50, 80 vos comprarías 5 aviones si no sabés si vas a poder volar claro el mundo funciona de una forma primero el mundo funciona de una forma en general vos vas a un país vas con un plan y decís che yo quiero volar en el país y voy a invertir tanto y volás no tenés que ir a una audiencia pública de hecho en el DNU Fede Sturzenegger sacó la audiencia pública no tiene sentido es ridícula aún así existía 11 años que no se hizo el kichénismo tuvo 11 años que vos querías vos y yo nos asociábamos íbamos a a ese el que invirtió en Punta del Este le decíamos mira tenés 300 millones de dólares para poner una empresa aérea sí ponemos 300 millones de dólares íbamos íbamos al gobierno de lo íbamos a ver a Jaime o alguno de esos y le decíamos queremos poner una compañía aérea tenemos 300 millones de dólares vamos a poner no sé 5, 6, 7 aviones los aviones en general se hacen leasing por lo tanto no se pagan es como comprar un auto en cuotas vamos a contratar 300 personas no está prohibido ¿cómo? no, está prohibido es lo que le pasó a Flybondi Flybondi viene con la idea y lo van a ver a Jaime me lo cuentan ellos la primera vez que viene a la oficina me dicen esta misma oficina yo tenía la misma oficina de Jaime fuimos con el mismo proyecto agarró el proyecto lo rompió y dijo esto en Argentina nunca va a pasar perdimos cuánto no sé Jaime qué años estuvo pero 5, 6, 4 años que hubiese habido más pilotos trabajando más tripulantes de cabina más mecánicos y por sobre todas las cosas más gente pudiendo volar a tarifas impagables que tenían en el monopolio de Aerolíneas con un Latam que lo único que podía hacer era seguir un poquitito porque estaba castigado todo el tiempo por el sindicato bueno ¿qué opinás que este gobierno dejó a mucha gente de las que formó parte de eso ¿no? de los sindicatos de todos los paros que se hicieron durante tu gestión de Ana de ANAC los organismos que tienen que controlar toda la aeronavegación los ratificó en sus puestos ¿qué opinás? algunos sí otros no me cuesta ser plateísta porque uno que estuvo adentro sabe que esto es súper complejo y yo hago la siguiente imagen vos tenés el mejor equipo de fútbol del mundo tenés el equipo con todos los mejores jugadores de River de la historia y Messi metés 20 goles todos los partidos pero si no tenés arquero te meten 30 vas a perder siempre y Argentina veníamos jugando sin arquero y el arquero ¿qué es? el déficit fiscal que es lo que termina invalidando todo y yo lo que creo que el presidente Millet Toto Caputo Pablo Quirno el equipo Santi Vosilio un montón de gente que se han sumado que son héroes porque ser ministro de economía estar en un equipo económico en Argentina es súper complejo yo lo vi de cerca con Nico Duhovne con Hernán Lacunza con Alfonso los tipos dijeron che olvidémonos de todo y trabajemos en encontrar un arquero y que ataje todas y así que no nos metan un gol por ahí empatamos en el peor de los casos viste que Millet es bilardista yo también soy bilardista y amo a Bilardo entonces a veces por ahí vemos che y el 4 no tenés el mejor 4 y no tenés el mejor 8 bueno definió esas prioridades me decís ¿podrían hacer eso y a su vez tener un 4 mejor? y por ahí quizás sí pero el mundo perfecto tampoco existe y yo creo que una vez que estén tranquilos que el arquero está dentro de eso que salió del cepo y que se normalizó la cosa habrá mucho más foco para otras cosas y nosotros siempre como espacio el PRO Mauricio yo y muchísimos nosotros estamos con una predisposición a ayudar en todo lo que se necesite compartiendo nuestra experiencia hay gente con experiencia algunos mucha gente ha entrado del gobierno que estuvo en nuestro gobierno y seguramente en el futuro entrarán otros y entrará otra gente de otros lugares que agregue valor a este proceso porque creo que todos independientemente de nuestra afiliación partidaria de donde venimos de donde estamos tenemos que apoyar por la gente digamos la gente necesita y quiere confiar que esto va a salir bien los números estos de cambio de expectativas sí esperanza es la palabra que más se repite exactamente y ese cambio de expectativas que creo que es un 70% de la gente que hoy se está muy mal pero que antes que era similar en diciembre prácticamente no había nadie que tuviese esperanza quizás algún quinceanista trarnochado que creía que la magia podía seguir existiendo hoy ya creo que está en el orden del 50% de la gente que tiene esperanza yo estoy dentro de esos de ese 50% que tengo mucha esperanza entonces viste ponernos esa actitud nuestra de que ponemos a señalarnos no pero mira esto lo tendrías que hacer distinto cuando están ahí atacando en el medio de la tormenta viendo las olas gigantes que vienen me parece que es injusto y lo sufrimos nosotros también bueno me acuerdo hablando de sufrir la imagen cuando cuando perdieron los mismos empleados de tu ministerio sacando las cajas de papeles de tu oficina poniendo detrás ahí delante cómo te sentiste en ese momento mira en el ministerio nuestro o sea festejando que te ibas pasó mucho nosotros estábamos el mismo en el ministerio de transporte no pasó tanto pasó un poquito más el ministerio de economía que estamos en el mismo edificio pero sí en mucha gente que estaba supuestamente muy comprometida y que nosotros le dimos muchas oportunidades que después tuvieron esa actitud medio de festejo ese día cuando asumieron para mí yo lo vivo como es un problema de ellos para mí la consistencia tiene un valor infinito en la vida y es parte de lo que trato de transmitirla a mis hijos vos podés equivocarte pero no ser consistente con lo que pensás con lo que haces me parece que es dramático y ser consistente finalmente te genera reconocimiento yo he hecho un montón de cosas seguramente he cometido errores pero me siento que he sido muy consistente siempre y esas personas que hay algunas personas en vialidad personas que aparte nos agradecían la oportunidad que les dimos y después eran los que hacían una nota acusándonos de cosas que ellos habían participado y sabían que estaba bien el problema lo tienen ellos mismos con su conciencia yo no tengo sentimiento de revancha si de acordarte que esas cosas te acordás sos como Mirta no sos rencoroso pero sos memorioso pero principalmente valoro toda esa gente que tiene esa consistencia que para mí es más la gente que tiene esa consistencia que menos la gente que la tiene bueno y aparte en tu caso no te perdonaron ni a vos ni a Iguazel mencionabas vialidad el haber dado información a la justicia sobre causas de corrupción que son una de las causas más importantes que está sufriendo Cristina Kirchner y por eso Catopodis Martínez Cariñano Moró Tailandes lo que siempre buscaron fue inventar cosas para generar situaciones espejos pero como hicimos las cosas bien como Javier Iguazel hizo el trabajo en vialidad con superintegridad y todo su equipo después vino Patricia Gutiérrez y lo mismo Mario Delacua y lo mismo Manuel López Menéndez y puedo enumerarte personas y personas nunca encontró nada porque no había nada ¿causas cuántas tenés? no sé llegué a tener muchas se fueron cayendo todas todos los días se cae una ahora había una delirante de aerolíneas por una consultoría que se acaba de cerrar ahora me avisaron el otro día que yo no estaba pero también las que le hicieron a la gente del equipo yo me involucré porque sabían que eran todas injustas porque sabes también que buscan Guadá con eso que la gente no se meta porque vos mañana te dicen venía a manejar no sé Telam no existe más venía a manejar Canal 7 claro yo esa papa caliente no la da hablo con Juancito entonces parte de lo que el sistema busca que el sistema quieren ser siempre los mismos porque entre los mismos se la han repartido siempre entonces cuando entra gente de afuera y hace las cosas distintas y eventualmente se anima a denunciar y no tiene la cola sucia es una amenaza enorme entonces los tipos tienen que generar miedo para que eso no pase porque si no la función pública tenés malos sueldos tenés la exposición tenés la crítica si encima te vas con causas penales quedamos siempre los mismos quedan siempre los mismos y toda esta gente no entra que es parte de lo que yo he trabajado siempre yo entré a la política al mundo de la política creando una fundación con Esteban Bullrich G25 de atraer gente nueva a la política para renovar la política porque creo que uno de los problemas son los políticos no todos pero una mayoría y así lo hicimos y el PRO Mauricio Horacio Marcos Peña María Eugenia fueron toda gente muy abierta a sumar gente nueva y creo que eso es una de las grandes colaboraciones que hizo el PRO a la política argentina porque mucha esa gente hoy sigue en este gobierno mucha esa gente está en gobiernos municipales como Ramón Lanús en San Isidro Adel Arning en Mendiolasa no sé Malala Frey como legisladora en Río Negro y parte de lo que Argentina tiene que hacer es mejorar la política y cómo la mejorás con mejor gente parte de las cosas que se les buscó a ustedes en cuanto a corrupción y más en el Ministerio de Transporte que es un ministerio también que está muy compartimentado está loteado o sea distintos gremios tienen distintas secretarías camioneros forma parte del poder que tiene una de las secretarías los gremios que tienen que ver con todo el tema ferroviario también los empresarios también del sector de los micros de larga distancia también tienen intereses dentro del Ministerio de Transporte ¿cómo manejaste eso? Es buena pregunta y creo que no me lo hicieron nunca después de tantas entrevistas los empresarios en general tienen intereses pero no tienen esa influencia y ese control los sindicatos sí el mundo del transporte de cargas hasta que llegamos nosotros tanto en provincia como en nación estaba 100% manejado por la gente de Moyano 100% entonces la cancha está muy desequilibrada y entonces los empresarios se tienen que adaptar a eso porque hay veces que los empresarios son parte del problema claramente pero hay veces que son víctimas a mí yo recibí de un sindicato no sé si llamarlo un apriete pero sí mucha presión para poner una persona relacionada con los sindicatos dentro del equipo y en esas cosas tengo que decir que Mauricio siempre me bancó a muerte y es no y yo le decía mirá esto solo funciona si cada uno está en su lugar y yo lo que voy a hacer es ser justo en las discusiones entre los empresarios y los sindicatos cuando tengamos que intervenir y de hecho yo sumé al manejo de las relaciones sindicales a una persona Lucas Fernández Aparicio que venía al sindicalismo había trabajado mucho tiempo toda su vida en el sindicato de Andrés Rodríguez el de se me hizo una laguna el de los empleados nacionales públicos ahora me va a salir el nombre del sindicato y uno de los los dos primeros conflictos UPCN UPCN gracias los dos primeros conflictos que tuve de los más grandes fue el cierre de Sol Líneas Aéreas donde yo lo traje a él y la primera reunión que tuvimos con el empresario dueño vio que teníamos la misma firmeza con uno con otro porque veníamos no solo del sector privado empresarial 70% de la cancha estaba para el empresario y 30% para el sindicato y un segundo que me acuerdo fue un conflicto entre los transportistas de granos y los dadores de carga digamos el campo que yo tenía prejuicio y decía che estos transportistas y me habían llamado la cabeza y cuando voy a la reunión digo che estos transportistas que son más cooperativas estos tienen razón estos tipos los están apretando todo el tiempo y andan con camiones viejos no tienen acceso al crédito tendríamos que tener los mejores camiones del mundo y la realidad que él vio Lucas que teníamos esa mirada y creo que es la mirada que tiene que tener el Estado a veces por ahí tiene más razón la pata empresaria a veces tiene más razón la pata sindical pero lo que sí es inadmisible es que los sindicatos manejen áreas del Estado que es parte de lo que la alianza esta del sindicalismo con el peronismo que tiene esta funcionalidad que manejan parte del Estado y pensás que mi ley en eso va a ir a fondo porque bueno con el sindicalismo si bien tuvo un gesto con respecto al tema de las obras sociales que es una de las grandes cajas de los sindicatos en su momento cuando le preguntaron si no eran casta los sindicatos dijo que no porque era sector privado era otra cosa como que fue más light tuvo en su momento su alianza con Barrio Nuevo pero es una de las corporaciones que maneja el poder en Argentina y que muchas veces pasa desapercibido esto de que tienen el poder de poner y sacar funcionarios no sé cómo va a ser hay muchas cosas que las iremos viendo llevamos cuatro meses de gobierno si te digo transporte teníamos 56 sindicatos complejo si el funcionario tiene convicción los sindicatos en general saben lo que hay que hacer lo que pasa que o si ellos manejan el estado o si el funcionario viene medio debilucho sin convicción y se lo llevan puesto porque son expertos pero lo que hay que hacer en temas de reforma laboral lo que hay que hacer en temas de mejoras de competitividad lo que hay que hacer con temas con los despidos y todas estas cuestiones la ley de juicio el sindicalismo argentino en general lo sabe lo que pasa que creo que quizás como no hay tanto liderazgo porque son sindicalistas que se han eternizado el poder no tienes el liderazgo para decir che hagamos esto y que es lo que yo creo que tenemos que lograr como país es decir lo que pasó para atrás bueno pasó o sea el tema de corrupción y todo eso es otro cuestión pero lo que pasó para atrás pasó ahora tenemos ahí para adelante y si tenemos ahí para adelante tenemos que competir con lo que fabrican en China lo que fabrican en Estados Unidos lo que fabrican en Chile en Australia y tenemos que cambiar un montón de cosas que básicamente es el DNU algunas cosas te pueden gustar más algunas cosas te pueden asegurar faltan un montón de cosas aún y eso creo que en el fondo la gran mayoría saben que hay que hacerlo pero lo que sí como afecta intereses particulares o del sindicalismo o del empresarial siguen esas resistencias que es parte de ese conflicto en el cual vivimos que si más gente le pone más grandeza más rápido vamos a salir adelante algo de lo que no se habla en esto de las reformas de la cantidad de lo sobredimensionado que está el Estado se empezaron a tocar algunos organismos quizás que puedan ser los más representativos como el tema de Serrael y Nadie ese tipo de cosas que también son una forma de buscar un golpe de efecto pero ¿qué pasa con las empresas estatales como por ejemplo los trenes? que nadie está hablando de eso en la respuesta anterior me derivé si te quería decir que nosotros 56 sindicatos con la mayoría logramos hacer las transformaciones cambiamos el convenio de los ferroviarios por ejemplo un conductor de trenes tenía por ahí me equivoco en alguna cosita y exagero en algo pero a grandes rasgos así 48 meses para ser capacitado 4 años que le pagabas el sueldo y que tenías que esperar a tener el conductor lo bajamos creo que a 18 quizás eran 36 y lo bajamos a 15 pero eran dimensiones de ese tipo y lo hicimos con los sindicatos excepto con los aéreos y excepto con Moyano con Moyano y con Viro también se mezcló un poquito la política pero con la UTA Roberto Fernández ahora con lo de los puertos con el tema de la obra pública con Gerardo Martínez hemos trabajado muy bien poniendo la agenda sobre la mesa el tema ferroviario tenés dos planos tenés un plano que es los trenes de carga que en el mundo todos los trenes de carga son super habitario generalmente son todos privados donde vos tenés el verano de carga que básicamente para mí lo que hay que hacer es privatizarlo porque ha sido una caja de empleo de los sindicatos barra de la política y pierde plata es inadmisible y después está todo el mundo del transporte de pasajeros donde hay dos planos los trenes estos de larga distancia que inventaron de fantasía como el tren a Mendoza claro que gasta plata no lleva a nadie es un riesgo afecta la carga tarda 26 horas es parte del relato es una locura si la gente lo toma porque vale nada pero solo vale nada porque si no nadie se lo tomaría todo eso lo paga la persona que trabaja en personal doméstico en La Matanza que termina pagando el tren a Mendoza que no tiene ningún sentido y después tenés todo el tema del tren desde el área metropolitana que manejan un millón y medio de personas por día que han destruido el sistema con los subsidios a la tarifa y con esta tarifa que terminó siendo nada la gente le aumentaba el pan le aumentaba la leche le aumentaba la gaseosa le aumentaba todo y no el tren no tenía ningún sentido y arreglar eso es súper complejo que es medio lo mismo que pasa con los colectivos cuando uno viaja y ve los trenes del primer mundo piensa un gobierno sí porque aparte se da la contradicción de que gobiernos que se dicen populares nacionales y populares si vos sos nacional y popular lo primero que querés hacer es que la gente los trabajadores la clase baja viaje bien y no estén cuatro horas colgados de un colectivo como pasa ¿qué es lo que ocurrió en Argentina que en los últimos 40, 50 años se desfinanció tanto el tema ferroviario no se mejoró porque funciona tan bien en otros países y tan mal acá y no se puede salir de ese círculo vicioso nuevamente dos planos perdón que me ponga así técnico pero uno es los trenes de las áreas metropolitanas como los trenes de Londres los trenes de New York los trenes de Sao Pablo que la contracara de haber puesto una tarifa cada vez más diluida fue que gastabas miles de millones de dólares literal miles de millones de dólares que los hubieses puesto en inversión hoy tendríamos los mejores trenes del mundo tirabas la plata por el inodoro y el stock del capital que es lo que hace que esto funcione bien la tecnología y como no invertiste plata a su vez necesitas mucha gente para que funcione por lo tanto caes en un círculo vicioso tremendo y por último tenés el tema de la seguridad que lo hemos vivido con 11 y otras otras situaciones después está esa imagen de los trenes de larga distancia de Europa o los trenes rápidos tipo el tren bala de Japón o los trenes de alta velocidad de China donde hay son conformaciones totalmente distintas de país en Australia vos no tenés trenes ni de alta velocidad ni trenes que te cruzan toda Australia de pasajeros estamos hablando en Estados Unidos en general tampoco en Brasil tampoco en Canadá tampoco en Nueva Zelanda tampoco y en Argentina siendo un país tan grande y con tanta baja densidad poblacional la forma más eficiente de conectar Iguazú con Comodoro Rivadavia es en avión no es en un tren la forma más eficiente de conectar Neuquén con la ciudad de Buenos Aires es en avión no es en tren y parte de esta discusión está en el mundo en Europa los trenes de más de 500 700 kilómetros están con problemas porque no sé si lo has visto a veces un pasaje de avión vale 40 euros sí es cierto desde que empezaron las low cost sí se han cerrado un montón de frecuencias en Europa con los trenes en larga distancia exactamente y bueno me das el pie justo para preguntarte por el tema de aerolíneas la semana pasada fue noticia que se cierra la frecuencia a Nueva York y bueno ya está todo el mundo hablando cuando en realidad vos contabas en un tweet que aerolíneas argentinas es rentable solamente cuando funciona como un monopolio cuando es la única que hace una ruta en alguna provincia pero no cuando tiene que competir y eso es porque está sobredimensionada tiene un 30% más de empleados explica la gente que no sabe por qué se cerró la frecuencia de Nueva York y dice ah bueno pero entonces estos al final quieren aerolíneas no quieren aerolíneas quieren que tenga más frecuencia quieren fundir la empresa y se cierran la frecuencia en Nueva York porque quieren en realidad quieren que pierda plata aerolíneas explica porque lo explicaste muy bien en twitter en mi twitter que yo diatrich está pero igual siempre te quedas corto de espacio hay un primer punto Guada que es las compañías aéreas extranjeras un americano que va a comprar un ticket de avión cuando tiene que elegir entre delta american airlines y aerolíneas al mismo valor con quien con quien viaja con america entre otras cosas porque tiene las millas con esa compañía aérea porque confía en esa compañía si la conoce un español lo mismo si va a ser entre iberia europa aerolíneas va a elegir eso por lo tanto es estadístico que las compañías extranjeras en un avión de 320 personas tiene más extranjeros que argentinos respecto a aerolíneas aerolíneas realmente tiene un porcentaje mucho mayor de argentinos que de extranjeros a no ser que venda mucho más barato claro entonces ese es un primer punto es falso que aerolíneas es la que genera que la gente venga a otras partes del mundo porque si no turismo receptivo porque si no no vendría tampoco nadie de Australia de Nueva Zelanda de Alemania de Francia de Inglaterra de Canadá etcétera etcétera que son la mayoría de los países del mundo aerolíneas no viaja aerolíneas solo viaja a España no sé si sigue viajando a Roma y a Estados Unidos entonces primera falsedad los aerolíneas y los pilotos algunos pilotos contestaron ahí un montón de inexactitudes son expertos en construir falacias y esas como son técnicas estas cosas la soberanía y todo ese verso la línea de bandera la línea de bandera la línea estatal que es lo nuestro lo nuestro ¿sabes cuánto perdió aerolíneas desde que se estatizó? casi 10 mil millones de dólares ¿qué haces con 10 mil millones de dólares? todas las autopistas de Argentina la recuperación de todos los trenes de carga y te sobra plata de Argentina y empezá a contar infinidad de cosas más ¿no? la tiramos a la basura igual que estos subsidios a los trenes el segundo como decías la empleada doméstica de La Matanza que jamás pobre en su vida se va a poder subir a un avión está financiando el déficit de aerolíneas con el IVA a gente que estaba viajando ¿pero quién financia? a vos viajando a Nueva York exacto no a ella no no por eso financiando ella nunca se va a subir a un avión y termina financiando a los que sí pueden viajar segundo tema aerolíneas pierde menos plata teniendo el avión en tierra acá los pilotos tomando mate arriba del avión las tripulantes de cabina todos sin viajar que viajando es decir pierde por vender es como que vendés un producto más y cada más vendés más perdés y eso por los sindicatos ¿y eso por qué? porque te exigen una cantidad de empleados para cada tarea que no que no se exigen en otras aerolíneas para hacer el programa acá tenés que tener cuatro tipos mirando que Dietrich esté bien sentado que esté cerca del micrófono y que estén ahí aerolíneas tiene muchísima más gente por avión de la que tienen todas las compañías aéreas aerolíneas es inviable así ¿cómo es viable? sentándose seriamente con los sindicatos para que replanteemos esto que es lo mismo que lo que hablábamos en otras áreas Argentina tiene una norma que requiere más personas en un camión de la que requieren en general nuestros países la Argentina tiene más personas en un barco cuando hace transporte de mercadería por los ríos que lo que requiere Paraguay que lo que requiere Bolivia que lo que requiere Uruguay lo que requiere etc en todo esto sucede eso en este caso lo que se da es que aerolíneas no vuelan y vuelan otros no pasa nada no pasa los únicos que se perjudican no son ni los pasajeros que van a seguir salvo en rutas en donde si vos decís para generar conectividad dentro de Argentina y ahí si no es rentable no te lo hace una aerolínea ahora vamos a eso pero en la ruta de New York el único que se perjudica es ese piloto o ese tripulante de cabina que deja de ir a New York y que iba ahí dormía dos días gratis todo porque dormía en un hotel gratis que pasa en todas las compañías en general duermen un día acá duermen dos en New York no se exacta pero en todos los regímenes están más tiempo te exigen hoteles de enorme calidad no es que van al hotelucho ahí van al lugar bueno después están ahí comen van a la pileta etcétera etcétera ellos son los que se perjudican si eso no le costa ser Argentina no tiene ningún problema pero el problema es que le cuesta a esa señora la matanza vamos a lo que se llama el doméstico es decir los vuelos internos otra falacia que fue construyendo Argentina Argentina Aerolíneas Argentinas los sindicatos cada vez que venía una compañía nueva la TAM le hacían la vida imposible pum 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 le disparaban le disparaban le pegaban al tobillo con las rampas con el hangar con esto con la autorización con las normas porque ellos son los mismos sindicatos y se las complicaban siempre por lo tanto finalmente o los expulsaban o los dejaban crecer por lo tanto terminaban siendo los únicos que volaban a un lugar y decían si yo no estoy no vuela nadie pero no es que si vos no estás no vuela es que no dejás volar a nadie por eso se opusieron a que vengan las low cost creo que el primer paro que yo recibo es porque hago la audiencia pública para las low cost que generaba trabajo para ellos claro y los tipos le hacen paro ¿por qué? porque se les cae el relato entonces Aerolíneas y por último este tema fijate después entra internet o que la gente que está escuchando veo ahí que hay un montón de mensajes en el chat ¿cuánto sale? el vuelo a Formosa y el vuelo a Corrientes la distancia no es muy grande no es muy distinto Aerolíneas a Formosa vuela sola y a Corrientes tiene competencia no me fijé últimamente pero entre un 20 30 40% menos formoseños se van en auto a Corrientes para tomar el avión es una estafa ellos buscan estar solos cuando están solos te suben la tarifa porque no tienes opciones pero dicen si yo no vuelo no vuela nadie y algunos gobernadores se compran este verso y dicen no que esto que Aerolíneas etcétera y cada vez menos que se lo compran por lo que ¿qué hay que hacer acá? abrir la competencia al máximo que la cancha esté equilibrada para todos porque a Flybondi y a Jetsman en el gobierno de Alberto Fernández nuevamente les desequilibraron la cancha a favor de Aerolíneas no podían usar las mangas en Aeroparque no les dejaban estacionamiento en algunos lugares etcétera que haya la mayor competencia posible que Aerolíneas no se le dé más plata y que compita en las mismas condiciones que las empresas privadas y eventualmente o que se privatice o lo que fuese bueno te van vos sabés te van a matar ya estás acostumbrado por este tipo de cosas lo que me quedaba ya para terminar el tema autopistas ya te llevé por tren te llevé por colectivos por avión ¿qué pasa con las rutas argentinas? hasta la década del 80 tengo entendido Argentina construía mil kilómetros de ruta por año que es más o menos el promedio internacional después eso se terminó en tu gestión te propusiste 2.800 kilómetros de autopistas no sé a cuánto llegaste a cuánto llegaste mil y pico mil y pico ¿qué pasó? el problema de ponerte la vara muy alta mil y pico que terminamos y dejamos otro tanto muy avanzado nos pusimos la vara alta en todo pero la realidad que hicimos mucho más de lo que se había hecho en los últimos años y aparte lo hicimos mucho más barato también un ejemplo seguramente cordobeses escuchando la ruta 19 entre San Francisco y Córdoba que son dos ciudades las dos ciudades más importantes de Córdoba es una ruta que cruza este oeste se prometió durante 40 años de hecho Oscar Aguat a quien respeto mucho me dijo un día mirá acá me traía mi papá hace 40 años y me decía acá va a haber una autopista una conexión nueva cuando vos haces esa ruta actual que como mucha parte del país se super urbanizó por ejemplo los autopartistas de empresas automotrices de Córdoba están en San Francisco entonces tenés un tránsito de camiones tremendo que convive con las localidades que está Arroyito por ejemplo ahí Río Primero y un montón de localidades entonces entre el tránsito pasante entre las dos de los vehículos entre San Francisco y Córdoba los camiones y la gente que se mueve de una localidad a otra es trágico porque aparte las rutas pasan por el medio de la ciudad de estas localidades bueno nosotros planteamos hacer la autopista y terminarla en el 2019 no había nada tuvimos que hacer el proyecto expropiar la tierra licitarlo hacer la obra dejamos hecho con un avance del creo que 60 y pico por ciento un tramo tuvimos un problema y se cayó entonces plantearon algo y no lo cumplieron pero avanzamos a un montón de cosas que no se habían hecho en 40 años el problema de nuestras rutas es que se ha invertido mal sin prioridad sin un plan bueno y con mucha corrupción y que se ha invertido caro entonces tenemos la ruta 3 que hoy en twitter preguntan algo de ruta 3 y ahí lo voy a contestar que era una de las PPP que conecta Bahía Blanca con Buenos Aires que no sé si la se ha hecho en auto es una de las tantas rutas a la muerte la ruta 34 que conecta el norte argentino con Santa Fe con Rosario que es una de las tantas rutas a la muerte digamos y así te puedo seguir enumerando entonces esto resulta una tragedia de décadas y décadas de esa inversión similar a lo que hablamos con los trenes muchísimas gracias Guillo un gusto que estés acá en Neura muy lindo por charlar así casi una hora charlamos y decir que tengo que cerrar porque si no me quedaría porque me resulta muy interesante porque tiene que ver con el costo argentino si queremos crecer como país el tema transporte tiene que ser fundamental para mejorar las exportaciones entonces es un tema que no se puede soslayar con el costo para las exportaciones con el costo para el consumo interno con la calidad de vida de la gente y las vidas humanas que se pierden la ruta 8 que hicimos autopista entre Pergamino y Buenos Aires la gente de esas localidades de Capitán Sarmiento de Arrecifes etcétera te decían yo ahora con esta autopista mi hijo se va y por ahí se va a Buenos Aires hay 350 kilómetros de Pergamino a Buenos Aires no se va a ir a bailar pero por ahí de Capitán Sarmiento a Buenos Aires o a Pilar y duermo tranquilo la diferencia de estas autopistas o autovías con esas rutas de hermanos es infinita y así tenemos tantas muertes y accidentes que lamentar que es parte de haber tenido tantos años política mala pero termino con esto para mi la buena noticia es que la gente se hartó que la gente dijo basta que no le mienten más que la fiestita de olivos que el vacunatorio VIP que todo eso fueron punto de inflexión en nuestra historia que la gente dice che este que si viene uno próximo y me dice te voy a llenar la heladera sin hacer nada y yo a este no le creo y creo que frente a eso sumado a la convicción que tiene este gobierno de hacer las cosas que hay que hacer tenemos una oportunidad y tenemos que todos apoyar esa oportunidad muchísimas gracias gracias a vos por invitarme bueno y nos encontramos mañana con más Wada Vibes a las 3 de la tarde chau Wada Vibes unirá Wada Vibes en twitch.tv barra Neura Media lunes a viernes de 17 a 19 Multiverso Fantino con Alejandro Fantino en Neura 89.7 Wada Vibes Gracias por ver el video.